En conferencia de prensa, el comité organizador informó sobre los preparativos y actividades que se desarrollarán la próxima semana, la cual está dedicada a la cultura cienfueguera. En numerosos espacios de la ciudad tendrán lugar manifestaciones como la música, pintura, danza y otros, entre los que resaltan los talleres de grabado, visitas dirigidas a puntos significativos de la urbe y la tradicional salida del camarón. Esta es la semana de la cultura cienfueguera, su concepto más amplio, por lo que además de poder realizarla en varias acciones o varios días, tendremos por supuesto concursos, entregas de reconocimiento, salones de artes plásticas, van a existir algunos bailables. Conciertos de artistas invitados como el grupo Ismaelillo, Buquet y La Tía Rosa formarán parte de estas actividades que no comprenden fiestas populares, sino la evidencia del trabajo que realizan los artistas cienfuegueros para mantener las tradiciones. La semana de la cultura no es carnaval, no es festejo popular, el objetivo de la semana es brindar una muestra de lo más relevante, de los logros obtenidos en años anteriores y más desde la pandemia del 2019 hasta la fecha, pero sí vamos a mostrar la fuerza que tienen el movimiento de artistas aficionados y los profesionales del arte, por lo que a las instituciones municipales y provinciales se une también la universidad, la HS, la UNEA, la Sociedad Cultural José Martí, la Unión de Historiadores, la Oficina del Conservador de la Ciudad. Cienfuegos festejará el aniversario 203 de su fundación y entre los días 18 y 25 de este mes se viste de gala en conmemoración a la fecha que llena de orgullo a sus habitantes. Alien Armas Enríquez, Noticiero.